Arranca y hemos querido hacer un lanzamiento, una inauguración bastante importante, por eso estamos muy contentos que vamos a tener un octeto de chelos. Es la primera vez que en Villa General Belgrano se va a poder apreciar este conjunto de cámaras que está formado hace unos cuantos años en Buenos Aires. Son todos músicos desde Buenos Aires. Y ellos ya querían venir a Conciertos del Rincón y Esteban Catturelli pudo cerrar e invitarlos para esta presentación especial que va a ser la temporada 2017. La apertura. La apertura. Sí, estamos muy contentos porque es todo un desafío para nosotros y con mucha disposición a ver, expectativa quiero decir, porque tener semejantes instrumentos con la envergadura más allá de la versatilidad que tiene el violonchelo puestos en un mismo escenario, me imagino que va a ser un marco como muy atrapante. El chelo es un instrumento que cada vez tiene mayor cantidad de adeptos porque además este conjunto de cámaras, los violoncheros argentinos, se caracteriza por investigar y hacer arreglos de diversos estilos de música. Ellos hacen tanto música clásica como folclore, como jazz, como blues. Entonces por eso es muy atractivo el programa que ellos presentan y que vamos a poder disfrutar el próximo sábado. ¿A partir de qué hora? Es como siempre, a partir de las 20 y 30, siempre pedimos que vayan un ratito antes para buscar los lugares y tratamos de que sea lo más puntual posible, siempre hay unos minutos de espera. Y es en el salón parroquial y el bono es una colaboración de 150 pesos y hacemos así énfasis en que el habitante de la villa, más allá del turista y de los socios, se acerque, como dije, para poder apreciar algo que para nosotros es nuevo, que nunca ha habido esta presencia aquí. ¿Ya está la agenda de todo el año, por lo menos de las primeras presentaciones? Sí, 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 ya está la agenda completa. Esteban Catturelli, que es muy dedicado a esto, desde el año pasado, el mes de octubre ya tenía casi todo confirmado, ahora ya está todo confirmado. Como sabrás, Karina, tuvimos un programa de pretemporada, de que estuvo Manfredo Zimmerman en febrero, que eso no estaba incluido, fue una conjunción que se presentara, fue realmente un resultado magnífico en el programa musical y en la afluencia de público. Y ahora tenemos ya 10 definidos y hay algunos otros que quizás podamos también incluirlos, que siempre tenemos en espera algunos otros por si se caen algunos de los músicos que ya están citados. Si vos me permitís, Karina, yo quiero nombrar a los integrantes de Violoncheros Argentinos. El director es Carlos Nozzi. Tenemos dos chicas, dos señoras, Gloria Pancaeva y Adriana Belino, perdón, son tres mujeres, y Lidia Martín, y después está Matías Villafañe, Pedro Bericatz, Federico Bernicke y Agustín Bruss Pese. Ellos también están deseosos de estar aquí y, como dije, el programa va a ser muy atractivo porque va a haber, se empieza con una serenata nocturna de Mozart y después algo que es muy, muy escuchado y pedido, que es el movimiento Carmen de Bisset. Va a haber también de Piazzolla, de Brahms, de Jiménez, del propio director Nozzi, de Anderson, una pieza de jazz, y para terminar con el Danubio Azul de Strauss. ¿Cuánto se estima que dure el concierto? Ellos, como son piezas cortas o hacen algún movimiento, no quieren hacer un intervalo, prefieren no hacer un intervalo, así que estimamos alrededor de una hora. Gracias.